Oigan, bueno, tengo más noticias para ustedes, porque Amaral se presentó en un festival de música llamado Sonorama Rivera, esto en España, y el concierto ya le dio la vuelta al mundo, porque justo antes de terminar el show, Eva rindió un homenaje a todas las mujeres a las que les han quitado su dignidad en aquel país. Frente a más de 35 mil personas, decidió descubrir su pecho y decir el nombre de varias mujeres que han sufrido discriminación, pues la desnudez femenina también nos da dignidad y la revolución ya comenzó. Esto es lo que pasó. Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza, porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. porque hoy es el día de la revolución. Pues acá está buena la polémica en el foro, porque en realidad, ¿quién está blureando esa imagen? Está blureada de esa señal desde España, aquí en México. El mensaje se pierde en el momento que te quitas la ropa o lo hace más poderoso. En realidad, lo que sí es impresionante es que tenemos estas redes sociales en donde si un pezón de hombre sale, el de una mujer no. Y entonces, por eso esta imagen que me parece súper poderosa de una mujer que le quitan la parte del pectoral y ponen el del hombre, entonces sí es aceptado, pero si tiene glándula mamaria, no. Entonces, bueno, creo que va mucho más allá de un par de pezones si no tiene que ver con el hecho de ser mujer inmediatamente te cancela independientemente de cuál es tu expresión. Creo que esa es la parte que hay que darle voz y hay que darle importancia. Y sobre todo al mensaje que estaba diciendo. O sea, a mi parecer es más importante lo que está diciendo, lo que está hablando, que si se ven o no. Que se haya desnudado se me hace que es una forma de ponerle poco al tema. Si no lo hubiera dicho así, está hablando por las mujeres, por la dignidad de las mujeres y mencionó a varias. La dignidad de la desnudez. O sea, a mí lo que me parece es que hay muchas cosas mucho más importantes que la dignidad de la desnudez. Es decir, mientras en Irak siguen no pudiendo ni siquiera mostrar la cara. Bueno, sí, exacto. Tomar decisiones. Tomar decisiones, ser parte. Y en México no ser violentadas todos los días y asesinadas en público en sus casas. Es que cuando pasó este asunto de León, cuando esta chava fue asesinada a plena luz del día me pareció escalofriante, horrible. Y yo lo que decía es todo el mundo, todo el país se conmocionó por ese caso. Pero eso pasa en todas las casas de este país muchas veces al día. Entonces, mientras eso no se solucione, creo que el asunto de enseñar chichi para llamar la atención no me parece una prioridad, me pareció más bien un acto como de mercadotecnia que está muy bien, pero la dignidad de la desnudez no entendía el mensaje como, o sea, el mensaje que tú dices no lo entendí yo. No, no, lo que yo quiero decir es está haciendo eso para llamar la atención a un mensaje y lo que hace es que nos enfoquemos en que si se le ven las chichis o no. Pues no, justo no. Por eso. Pero y luego nosotros las tapamos, entonces también estamos bloqueando su mensaje. Entonces no llegó. Entonces no llegó y el mensaje se diluyó y entonces no va a pasar nada con esto. Exacto. Y lo ha hecho mucha gente antes, ¿eh? Sí. Muchísima gente.